Los extraterrestres me mostraron a mi hijo extraterrestre. Está bien, dijo el extraterrestre, pero escucha, te parecerá extraño, no es como tú, es parte de nosotros, así que prepárate para esto, y cuando lo veas, no importa lo que hagas, ni siquiera pienses que se ve feo. Esta impresionante historia fue publicada el 13 de octubre en una página que se dedica a recoger historias de adopciones extraterrestres. La persona comentó lo siguiente en el sitio web, para empezar voy a sumergirme en el extremo más lejano de la piscina, es decir, me saltaré toda la introducción sobre cómo comenzaron a secuestrarme y pasaré al evento que se convirtió en el más extraño para mí. En ese entonces estaba en mi adolescencia y los extraterrestres me llevaron a un lugar. Sucedió hacia finales de otro secuestro, acababan de terminar de hacerme lo que solían hacerme cuando me recogían y me llevaban a un lugar subterráneo. Caminé con mis propios pies, como siempre cuando me enviaron de regreso, pero esta vez me llevaron a una habitación desconocida. El extraterrestre me dijo, algo así como, oye, queremos preguntarte algo, ¿nos harías un favor más antes de regresarte? Yo respondí, por supuesto, lo que quieras, no hay problema. Dije esto porque manipulan tu mente y te hacen pensar como si fueran tus mejores amigos. Dijeron, bueno, tenemos a alguien que realmente quiere conocerte y sería muy importante para nosotros si lo saludaras. Sí, por supuesto, estoy feliz de ayudar. ¿Quién es? Pregunté. El alienígena me dijo, este es el que vino de ti y déjame decirte, es realmente genial, es divertido, inteligente y tiene un gran carácter. Siempre preguntó si podía conocer a su padre humano. Nunca renunció a eso, fue muy muy persistente, así que finalmente le prometimos que le preguntaríamos al respecto. En especial nos agrada a todos, así que queremos recompensarlo, haciendo que te conozca, pero solo por un minuto. De acuerdo, contesté, por supuesto, dije de nuevo. El caso es que no me permitieron pensar con claridad o reaccionar de manera más emocional a lo que en retrospectiva era profundamente significativo. Está bien, genial, dijo el extraterrestre, pero escucha, te parecerá extraño, no es como tú, es parte de nosotros, así que prepárate para esto y cuando lo veas, no importa lo que hagas, ni siquiera pienses que se ve feo, no pienses que se ve feo o raro, incluso si verlo te sorprende un poco. No permitas pensar en eso, de lo contrario se enterará y realmente herirá sus sentimientos. De acuerdo, no quiero eso, contesté. Los extraterrestres comentaron que generalmente no permiten contactos como ese, así que me dijeron que solo le dijera hola y que le dijera que estaba contento de conocerlo. Luego, detrás de una cueva oscura, emergió otro extraterrestre, junto al cual estaba un niño pequeño y bajito, con una cabeza grande, con ojos grandes, con ojos grandes completamente blancos, y una pequeña cantidad de cabello fino en su cabeza, un pequeño mechón de cabello cayó sobre su frente. Mi reacción inmediata a esto también fue silenciosa, supongo que los extraterrestres me ayudaron a no pensar en eso, pero pensé que se parecía un poco a Charlie Brown, el personaje del cómic estadounidense. Sin embargo, era lindo y exudaba felicidad y nerviosismo, pero sobre todo alegría por conocer a su padre. Realmente me gustaría que estos monstruos me permitieran reaccionar, ya que se basa en el hecho de que estoy saliendo con mi hijo, pero esto nunca sucedió, simplemente no te permitirán ser racional o razonable con ellos, de lo contrario te resistirías a sus acciones en todo momento. Entonces le dije, hola, encantado de conocerte, tú también eres muy hermoso y dicen que eres un gran niño. No estaba seguro de qué decirle, supongo que lo manejé de lo mejor que pude, en el estado mental en el que me mantuvieron. Todo iba bien, nos paramos y junto a nosotros había tres grises bajos, mirando y escuchando cada palabra. Aparentemente lo que dije fue aceptable para ellos, pero luego comencé a hacerle al chico preguntas como, ¿qué te gusta hacer para divertirte? ¿Qué te gusta? ¿Vas a visitarnos a mí y a tu mamá? Después de eso los grises inmediatamente se llevaron al niño y me dijeron, está bien, tenemos una agenda muy ocupada, así que tenemos que traerte de regreso. Eso fue genial. Y se llevaron al niño para un lugar y a mí para otro. Recuerdo esto hoy, es difícil para mí aceptarlo, estoy listo para discutir cualquier aspecto de mi experiencia de secuestro. Si tienen alguna pregunta sobre los extraterrestres con los que he tratado, responderé si lo sé, gracias por su tiempo. Varios usuarios respondieron a su llamado. Un usuario comentó, vaya una historia de adopción bastante vivida que tienes allí, casi difícil de creer que puedas recordarla con tanta precisión, considerando que usan el mismo tipo de hipnotismo que describiste para reprimir los recuerdos. Mi pregunta es, ¿te han sometido a alguna regresión hipnóptica para acceder a tus recuerdos? Tu cuenta tiene mucho más detalles que la mayoría de las cuentas de secuestro que veo, pero tengo la sensación de que estás diciendo la verdad, porque todo lo que dices coincide con todo lo que he leído de otros secuestrados. Es interesante cómo ves a través de sus tácticas psicológicas tan fácilmente, lo respeto. Mi otra pregunta sería, ¿lograste tener algún sentido de cuáles fueron sus motivos generales? ¿Alguna vez te mostraron escenarios apocalípticos relacionados con la Tierra? Y de ser así, ¿qué impresión te dio y qué te dijeron los extraterrestres al respecto? El usuario secuestrado respondió, hola, me disculpo por no responder a nadie todavía, es un día hermoso y fui a jugar frisbol con mi hermano. Así que te respondo primero y espero poder responder a casi todo el mundo, si la gente es un poco paciente conmigo. Para responder a su pregunta, hay una razón por la que recuerdo y no fue una regresión hipnótica, fue un evento que sucedió el 20 de agosto de 1996. La historia contada en su totalidad me llevaría todo el día y estaría feliz de hacer eso, pero te daré la versión corta aquí. Aproximadamente a las 6 pm salí del trabajo y fui a la casa de mis padres para una comida al aire libre en el patio trasero. Era una hermosa tarde soleada. Un platillo volador apareció lentamente sobre nuestra casa, puedo describir la nave y las características de su funcionamiento con gran detalle. La miré de cerca durante varios minutos, mientras me dejaba boquiabierto. Esta fue la primera vez que fui solo un observador, un testigo y no el sujeto. Ellos regresaban a un miembro de la familia a la casa, fui un testigo presencial y como no hubo contacto no pudieron hacerme olvidar. Cuando ellos regresaban a mi familiar entraron en pánico porque yo entraba a la casa a buscarlo y al interrumpir su proceso de volver a acostar al miembro de la familia que trabajaba durante la noche y dormía durante el día, podía recordar todo. Solo soy capaz de recordar con claridad algunos eventos, me refiero al punto del diálogo y la observación detallada, no me preocupo por los detalles más vagos. Estoy seguro de que fue un evento en el que nos permitió acceder a nuestros recuerdos. Otro usuario le preguntó, ¿te llevan mientras duermes o estás despierto? ¿Recuerdas algo extraño momentos antes de que te lleven? Él respondió, me llevaron mientras estaba despierto, generalmente de la casa en la que vivíamos en ese momento, pero a veces desde otros lugares, como caminar en el bosque y boom, el platillo ya había aterrizado frente a donde estábamos caminando, por lo que generalmente revolotean sobre el patio trasero o el camino de entrada, a veces con las naves más pequeñas que aterrizan justo en el patio trasero. A veces el espacio era tan estrecho que los platillos tenían que girar hacia los lados para encajar pareciendo una noria. Y las cosas serían normales, pero luego no lo serán. Escuchas que están en la casa y luego están bajando las escaleras hacia mi habitación. A veces los veo caminando hacia la casa y luego comienza la telepatía. Siempre es un espectáculo de locura cuando vienen por ti, porque nunca recuerdas las veces anteriores que vinieron por ti, así que te asustas como la primera vez. Luego, cuando se acercan lo suficiente, te permitirán acceder a tus recuerdos. Y ellos te dirán, está bien, ¿te acuerdas de mí? Y tú respondes, sí, claro, siempre me asustan. Verás, te permiten acceder a los recuerdos solo mientras dure el secuestro. Lo hacen para que no tengan que contestar las mismas preguntas una y otra vez. Y porque de esta manera estás al día con el procedimiento y sabes cómo cooperar. Y esto es eficiente para ellos. Luego te traen como de vuelta y encierran los recuerdos hasta que te necesiten de nuevo. Otras preguntas fueron, ¿alguna vez te dijeron el propósito de tu secuestro? ¿Ha tenido algún encuentro con los hombres de negro? Él respondió, gracias por preguntar. Tuve un auto negro que intentó sacarme de la carretera una vez mientras intentaba grabar un triángulo en el 99. Vino rugiendo hacia mí por el camino equivocado en un puente dividido en un solo sentido. Pero aparte de eso, no hay contacto directo con ningún hombre de negro. Respondiendo a tu pregunta, ¿alguna vez dijeron el propósito de tu secuestro? No pierden mucho tiempo diciéndote cosas que de todos modos no te permitirán recordar. Son eficientes, no te tratan como iguales, ni piensan en ti como alguien a quien tienen que informar sobre sus planes y por qué estás involucrado. Simplemente no lo hacen. Te tratan como un veterinario trata a un perro, te tranquilizan, te dicen que no te preocupes, que volverás a casa pronto, que no te lastimarán, ese tipo de cosas. No creo que yo supiera que estaba teniendo hijos de mí hasta el momento en que me pidieron que conociera uno. Así que esa es una de las principales razones por las que me secuestraron. Me dijeron que tenía suerte de ser parte de algo tan grande, que los estaba ayudando de una manera en la que todos podemos vivir aquí junto con ellos, en completo control de todo. Ellos también carecen de la capacidad de empatizar. También tenían una cosa que llamaban escuela secreta, donde me enseñaban cosas, a veces había otros niños, a veces solo éramos yo y un hermano, y nos darían la capacidad de usar nuestra mente para hacer cosas, como estar tan cerca que podían prestarnos alguna de sus habilidades. Querían que volviéramos una caja de adentro hacia afuera con nuestras mentes, como una caja de cartón para desdoblarla, invertirla y no volverla a doblar de modo que el color que estaba en el exterior fuera el interior. También tenían un palo que estaba en llamas en ambos extremos de aproximadamente un metro de largo, como un bastón, y querían que lo recogiéramos con la mente y lo hiciéramos girar sin dejarlo caer. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.